Música Cuando vivo allá, mi hermano es que vivía allá, me llamó que él le había hecho eso, que él le dijo que se iba a quitar la vida, simplemente que lo habían llamado para unas cosas. ¿Cómo era la relación entre ellos? Una relación que habían tenido varios problemas. ¿Era perturbada la relación? Sí. ¿Por qué los problemas? Él era una persona que usaba vicio, agresivo. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo él a su hija? Él la macheteó, le dio mucho, mucho espacio. ¿Luego que lo hizo entonces dónde la llevó? La llevó atrás al patio, le cae una naranja y ahí la cortó. ¿La dejó abandonada ahí? ¿Quién la encontró a él entonces? Es una hermana de él. ¿Cómo se llama su hija? Yuri Mil Gil Alvarado. ¿Cuántos años tiene ella? Veinte años. ¿Ellos habían procreado niños, tenían hijos? Tres hijos. ¿Y él cómo se llamaba? Junior. ¿Entonces luego qué lo hizo? ¿Qué pasó? Se ahorcó. Fugió el hecho. Él la llevó para atrás de la casita, que hay unos cacaos. Y ahí él le dio todos los macetas que le dio. Entonces, él llamó a la familia, le goció, que ahora se iba a quitar la vida. Entonces, ahí fue que la hermana de él, cogió para allá corriendo y la encontró en el suelo, toda revolcada y todo. Vuelto en etcétera, como él la dejó. Y se fue a ahorcarse, porque pensaba que le había dejado por muerta. Incluso fue a buscar los tres niños para también matarlos. ¿Cómo se sienten ante esta situación ustedes? Yo soy su tía por el lado de su papá y estoy muy abatida, porque a pesar, no la voy a defender a pesar de que es mi sobrina y tengo que defenderla, es un hecho de que ella no era de nada. Esa muchacha nada más se dedicó en cuerpo y a él más pareja el muchacho. Con 20 años y tiene tres muchachos. Incluso está parida. Da y seno, tiene seis meses. ¿Qué hacía él? ¿A qué se dedicaba él? Ellos varias ocasiones fueron a Matancita, a mi casa, cuando yo estaba embarazada, a que le buscara cualquier trabajo, porque estaban pasando por una situación difícil. Y él tumbaba cacao, incluso ella iba a ayudar y le aplicaba a tumbar cacao. Todo eso. No sé en qué vino ese hecho. Y también tenía su vicio. Parece que se dio esa nota maldad. Y le dio para eso. La situación lo llevó a determinar eso. Pero si ya él no aguantaba la situación, era él que tenía que quitarse la vida. No a ella, dejarla a ella con su muchacho. No a ella.